Hola amigos, nos encontramos en nuestro local, acá en la sede de Trujillo, esta vez en el aniversario 23 del Camioneros del Perú. Nos encontramos con el ingeniero Ricardo Bautista, quien es un importante cliente para nosotros en el norte. Él tiene una flota importante de los camiones Foton que utiliza para su carga a nivel nacional. Ingeniero, bienvenido y un gusto saludarlo. Gracias por la invitación Jorge. Bueno, antes que nada, desear que pasen un feliz día los camioneros. Y qué más, decirte pues que estamos muy satisfechos con tu atención, con la marca. Tenemos varios vehículos comprados a ustedes y la verdad que no tenemos ninguna desventaja comparada con vehículos europeos o americanos. Así que te felicito porque se cogió bien la marca, lo está trayendo muy bien equipado y espero que siempre siga el éxito y sigan colocando más vehículos en el Perú. Ingeniero, una pregunta importante, ¿por qué usted sigue eligiendo la marca Foton? Básicamente por dos motivos. Economía, lo primero, y el segundo calidad, porque no tiene nada que envidiar al producto americano o europeo. Y para nosotros eso es dinero. Nosotros buscamos rentabilidad y qué mejor rentabilidad con un buen vehículo al más bajo precio. Dígame, ¿invitaría a los amigos transportistas a que se unan a la familia Foton? Bueno, yo creo que no necesito ya invitar porque todo el mundo se ha dado cuenta de la calidad. Así que, no sé, más bien hemos sido uno de los primeros en correr, entre comillas, el riesgo, que no fue tal, ¿no? Y creo que la mayoría ya sabe que es un vehículo Foton. Así que, solamente les digo bienvenidos a la familia Foton. Foton es mi camión.